Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y a un nuevo vídeo de True Wireless que yo no sé cuántos llevamos analizados en este canal, probablemente una barbaridad, pero hoy venimos con los LG Tone Free Fit que son auriculares True Wireless, sí, pero más orientados al deporte Eh... sí, las dos personas que te hablan hacen deporte, bueno, de aquella forma nos hagamos subiendo las escaleras pero sí, hemos hecho deporte con ellos y bueno, hay que decir que son unos cacharritos... Pues mira, son muy cómodos, Miguel, las cosas como son Las cosas como son, y ojo que no son sólo cómodos, eh, después de la intro Veamos, arrancamos, eh, y vamos ya con el análisis, con la review de estos auriculares que son unos True Wireless, hemos dicho que estaban orientados al deporte y que son muy cómodos, entre otras cosas, gracias a que son bastante ligeros En este caso, cada auricular tiene un peso de 5,9 gramos Además, tenemos este diseño, ¿no? En color negro o casi como un grisáceo, ¿verdad? Con algunos tonos lima en la caja, en algún, eh, bueno, recubrimiento que aparece en el propio auricular que, a mi modo de ver, les ha quedado bastante guapo Ahora, lo más guapo de todo son las aletas de tiburón ¡Ey! Las aletas de tiburón que estarás pensando, ¿qué narices o qué carajos es eso de las aletas de tiburón? Pues mira, son unas cositas que vas a poner alrededor del auricular que en diferentes países se llama auricular, se llama audífonos Incluso en Colombia tengo que decir que se llaman patillas que lo he oído en unos comentarios ¿Ah, sí? Sí, que me lo han dejado ahí Pues bueno, volviendo al caso de aletas de tiburón son unas cositas, unas gomitas que te pones para que tú, al introducirlos en tus canales auditivos gires sustancialmente lo mismo y se queden perfectamente alineados y perfectamente colocados sobre todo si vas a hacer deportes pues que requieran que muevas el perolo de una forma descomunal Sí, además, estas aletas de tiburón estaréis viendo en diferentes planos tenemos varios tamaños para elegir para que se adapte a nuestro pabellón auricular y además tiene unas ligeras aberturas ¿Vale? ¿Para qué? Pues para intentar que el aire fluya a través de ellas es decir, que nuestra oreja transpire que a la hora de hacer deporte os puede parecer una tontería pero es bastante importante no tener las orejas rojas Arturo, a mí esto me molesta te vas a correr y llegas con las orejas rojas y dices, joder Joder, es que encima me duelen las orejas tengo que sufrir, sufren las rodillas las articulaciones y también las orejas Bueno, pues con estos queridos amigos y amigas no, porque son unos auriculares tremendamente cómodos y también hay que hablar que de formas tremendas pues también la superficie táctil me sorprende y nos ha sorprendido que tengamos una superficie táctil que podemos interactuar con ella bajo pulsaciones, incluso pulsaciones más largas y la verdad es que son cómodos y fáciles de encontrar y además como a nosotros nos gusta con ese feedback con esa retroalimentación de que, oye, efectivamente has seleccionado el modo que quieres seleccionar Totalmente y luego veréis que tenemos las clásicas almohadillas que también tenemos diferentes tamaños incluidos en la caja pues para que se adapten lo mejor posible y luego son auriculares resistentes al agua que esto es importante a la hora de hacer de polvo en este caso tienen... ¿hacer de polvo he dicho? Hacer de polvo Hacer deporte del polvo hacer polvo es otra historia, ¿vale? Por favor Ya está, ¿eh? No quiero mente sucia en los comentarios Te estoy viendo Te estoy viendo Para hacer deporte pues es importante que tengan resistencia al agua En este caso certificación IP67 Ya sabéis que esto significa que podréis sumergirlos bueno, a una profundidad de un metro durante 30 minutos lo que quiere decir que no te los pongas para nadar porque igual se rompen Es una nadación o una natación bien dicho leve pero aquí hay una cosa que es muy interesante si estamos hablando de que pues tenemos superficies táctiles aletas de tiburón también hay que mencionar Miguel que dentro de la caja tenemos un sistema de limpieza de bacterias que nos promete eliminar durante 10 minutos o sea, se tarda 10 minutos el proceso eliminar el 99,9% de las bacterias menos esa única bacteria que se queda ahí que es la que se queda Esa es mala suerte Esa es mala suerte es algo que te digo pero sí esto no es la primera vez que lo vemos en los productos de LG en este caso estos auriculares también incluyen la limpieza UV Nano que se llama que es mediante luz ultravioleta cada vez que pongamos los auriculares a cargar nos va a desinfectar los auriculares que esto oye, en tiempos COVID sinceramente yo creo que está bastante bastante bien para cuidar la higiene y deciros que la caja pues es pequeñita es un poquito rugosa tiene USB-C tiene un LED de carga y un LED también para cuando esté limpiando y que pesa 43 gramos y con eso Arturo pasamos a lo que a la gente le interesa que es el sonido Efectivamente aquí en sonido vamos a hablar de características técnicas y luego pues para lo que te interesa como suena escuchando tu canción de cabecera tenemos driver de 6 milímetros acostumbrados en este canal a tener drivers de 10 pues en este caso tenemos un driver de 6 milímetros tenemos un sensor de proximidad tenemos sí, ya en materia de audio audio envolvente con Meridian que es el que firma el desarrollo de audio de estos LG y bueno luego tenemos diferentes perfiles de audio que pues tenemos ahí nuestra facilidad Miguel pues para poder elegir según lo que estemos viendo y queramos escuchar en ese momento sí, en este caso Meridian ya sabéis que es una empresa con muchísima reputación en el apartado del sonido y en este caso pues han desarrollado varios perfiles como decía Arturo que podremos ir cambiando según lo que vayamos a escuchar por ejemplo pues tenemos algún modo específico para los bajos para música electrónica el reggaetón todo este tipo de cosas tenemos algunos modos un poquito más inmersivos quizá un sonido más envolvente para disfrutar de alguna película ese tipo de cosas lo podréis seleccionar de manera bastante sencilla y en nuestra opinión el apartado del volumen la verdad que nos ha gustado bastante son auriculares con cancelación activa de ruido que luego te hablamos de esto pero lo que es el sonido suenan bien los graves son rotundos son fuertes pero también Arturo hemos notado otros matices que molan sí, hemos visto por ejemplo canciones con un poco más voces femeninas pues unos tonos bastante precisos unas grabaciones en directo si la mezcla es buena vamos a tener mucho brillo vamos a escuchar platillos la música clásica se escucha también hay que decirlo bastante de locos o sea creo que son unos auriculares muy competentes y además hablando del volumen esto está concebido para que vayas al gimnasio y que te aísles completamente de todos los gym bros y gym sisters que hay en el mundo y por eso tienen tanto volumen y en este caso pues es de agradecer obviamente tu día a día ya sabes cuídate bien las orejas pero cuando necesitas este extra pues especialmente hay que darle las gracias a LG de darle un poquito más que bueno que no lo vas a usar habitualmente pero cuando lo necesites ahí está ahí lo tienes y vamos a hablar del apartado de la batería también muy importante para aquellos que hagáis deporte luego te contamos un poquito la cancelación pero en cuanto a batería pues básicamente tenemos unas hasta 10 horas de reproducción continua eso sí con la cancelación de ruido desactivada si la activas y la tienes en su digamos versión más top pues esta autonomía se va a reducir a la mitad prácticamente sin duda igual un poquito hasta menos vale tenlo en cuenta pero aún así es una autonomía bastante decente para estos auriculares y luego deciros que en la caja pues tendrás unas 14 horas extra que nos da un total de 24 horas sí hablando ya en miliamperios pues 68 miliamperios por cada uno de los cacharitos cada uno de los auriculares y luego el estuche de carga pues deciros que tiene 390 miliamperios de carga hay que mencionar no tenemos caiga inalámbrica solo en una versión superior que son los TF8 en este caso estamos hablando de los TF7Q Q de queso y bueno el tiempo de carga rápida pues hablamos de una hora de carga más o menos vamos a tener en 5 minutos perdón vamos a tener una hora de autonomía y que el tiempo completo completísimo pues ya estamos rondando las 2 horas totalmente y ahora sí vamos a hablar de ese apartado de cancelación activa de ruido que está incluido utiliza en este caso 3 micrófonos que tenemos repartidos por los auriculares y tenemos varios modos de cancelación evidentemente la cancelación total un modo bueno de sonido ambiente lo llama LG en este caso que es perfecto pues por ejemplo vas en bici y pasas por una zona de tráfico pues oye actívate este modo para enterarte si algún coche te está pitando fuerte porque estás metido en el carril pues ese tipo de cosas pero luego aparte tenemos el modo conversación y sí el modo de la conversación pues en estas casas o en estas cosas que necesitas de repente pagar en el súper o atender a alguien por la calle pues en este sentido te va a amplificar las voces de fuera te las va a meter dentro del canal auditivo para que no tengas que quitarte el auricular a modos de cancelación pues tengo que decir que a mí sinceramente la cancelación me ha sorprendido obviamente cuanto más alto tienes el volumen mejor te va a cancelar todo hay que decirlo pero creo que oye está muy bien y si el propósito es para que no te moleste nadie en el gimnasio yo creo que aquí vuelvo a decirlo que LG lo vuelve a conseguir sinceramente me parece muy acertada el volumen de cancelación que hay totalmente de acuerdo luego deciros que en cuanto a llamadas pues se escuchan bien la verdad que no hemos notado tampoco nada ni ultra sobresaliente ni ultra deficiente una experiencia normal y corriente y tenemos que hablar rápidamente de un poco la experiencia en cuanto a software tenemos una aplicación dedicada que tenéis disponible para Android y para iOS que es la aplicación LG ToneFree donde entre otras cosas destacan algunas funciones que molan por ejemplo que estos auriculares tienen el Google Fast Pair y el Microsoft Swift Pair creo que se llama que es básicamente el emparejamiento rápido en cuanto abres la caja de estos auriculares si tienes un Android va a aparecer ahí la tarjeta correspondiente y si tienes un ordenador con Windows pues lo mismo es algo que está bastante guay aparte que la aplicación oye mola si la aplicación está muy bien traída además es una aplicación que es de agradecer que sea intuitiva que tenga buenas funcionalidades pero que tengas los buenos modos de sonido de Meridian que también tengas ecualizador de 10 bandas y que sea fácil de utilizar y que si luego ya quieres trastear o profundizar un poco más en las latencias de juego y etc etc lo puedas encontrar también fácilmente la configuración con Mac y con Apple pues tardas un poquito más no tienes esta cosa rápida pero si hay que decir que tienes el modo de cambio rápido entre dispositivos y nosotros hemos tenido pues configurados en un píxel los cascos y el cambio entre un píxel y un Mac ha sido así de rápido o sea sencillo está perfecto si es algo que encontramos últimamente en casi todas las alternativas del mercado pero está muy bien tenerlo y luego por último un detalle simplemente que me ha gustado que podemos personalizar los toques en el auricular pues con acciones que nosotros queramos a lo mejor una pulsación larga la quieres para Siri o a lo mejor la quieres para otra cosa pues lo puedes configurar directamente desde la aplicación que mola bastante y con esto hemos llegado al final de este análisis toca hablar de precio estos auriculares como veis cancelación activa diseño muy orientado al deporte un sonido de muchísima calidad pues el precio que tienen parte de los 157 euros en PC componentes en FNAC también los tenéis disponibles y por este precio no es un precio muy barato pero es cierto que para hacer deporte pueden ser de las mejores alternativas que hay en el mercado tiene un concepto también que es muy interesante y es el tema del filtro de la limpieza por radiación ultravioleta rollo Bruce Banner en azul y esto sinceramente pues puede ser un argumento de venta o puede no serlo te puede parecer necesario te puede parecer necesario pero a mí me parece que es un concepto muy interesante más allá de que estamos hablando unos de que vas a sudar con ellos te lo vas a poner para correr te lo vas a poner para cualquier cosa y ese extra de limpieza o incluso si los compartes con otra persona pues mira esto hay que decirlo está muy bien traído es un precio alto pero creo que tiene un sonido a mi gusto muy fino y muy competente totalmente y simplemente un punto negativo que le sacamos que ya que te ponías LG haber puesto una resistencia al agua que nos permitiera llevarlos a la piscina y nadar con ellos que hubiera sido la guinda del pastel pero en cualquier caso hasta aquí nuestro análisis de estos LG Tone Free Fit y nada más que nos deje la gente en los comentarios que les ha parecido y nos vemos Arturo pues mañana con más vídeos aquí en Topes de Gama a lo que quieras estamos chao un saludo